Y reconoce algo que yo siempre he dicho, en esta cámara y en la otra. Wall Street tiene buenas personas, pero Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país y los sindicatos construyeron a la clase media. Por eso yo le pido al Congreso que apruebe la ley que protege el derecho de organizarse, la ley PRO, para que lo envíe a mi BRO para poder respaldar el derecho a sindicalizarse. Y también le quiero decir, pensando de enviarme cosas para que yo apruebe, vamos a elevar el sueldo mínimo a 15 dólares. Nadie, nadie que trabaje 40 horas a la semana, nadie que trabaje 40 horas a la semana, vivir por debajo de la pobreza. Necesitamos asegurar mayor equidad y oportunidad para las mujeres. Y cuando hagamos esto también, vamos a enviar a mi BRO también la ley de cheques de nómica justos para tener paga igual para hombres y mujeres. Ya ha pasado demasiado tiempo.